Buenas, buenas, ¿cómo están? Heisbel, Mari y Vilma, ¿cómo están ustedes? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, adiós. Saludos, Roberto. Bien, bien, aquí excelente. Bueno, yo les voy a comentar algo y yo sé que muchísimas personas van a estar bastante celosos, ¿no? Porque resulta que yo soy abogado y creen que los abogados, como somos abogados y vivimos rodeados de papeles y libros y cosas, sabemos de documentos. Y no es así, hay gente que, no, no, lo peor es que no queremos que sabemos, queremos opinar sobre documentos, ¿no? Entonces yo tengo esta suerte de estar acompañado por tres archivólogas. ¿Y qué es la archivología y qué es todo eso? Yo sé que después de esta conversación, a más de un abogado va a decir, ay, yo no sabía, etcétera, porque creen que la archivología es agarrar las cosas y ponerlas en orden ahí, guardándolas nada más. Y eso no es así. Yo quisiera que brevemente, cada una de ustedes, y en ese mismo orden, Heisbel, Mari y después con la profesora, nos diga su profesión, su área de estudio, y una breve referencia sobre esa materia tan espectacular que es la archivología. Empezamos contigo, Heisbel. Bueno, mi nombre es Heisbel Espinosa, soy licenciada en archivología, graduada en la Universidad Central de Venezuela. Tengo maestría en el área de bibliotecología y ciencias de la información, y actualmente soy la directora de Archivene, una empresa encargada de las soluciones integrales en este documental. ¿Qué es la archivología? Bueno, la archivología es mi pasión. Es por lo que, bueno, estudié y he estado desarrollándome en el transcurso de aproximadamente 15 años. La archivología es la disciplina que estudia los documentos y los archivos, y tiene una metodología y un procedimiento para poder ordenarlos, organizarlos y conservarlos. Actualmente la archivología ha evolucionado, como ha evolucionado mucha ciencia, con el tema de las tecnologías, y estamos tratando, valorando y estudiando el documento electrónico. Excelente, excelente. Y qué bueno que terminaste con esa idea, esa idea del documento electrónico, porque eso lo vamos a tener que abordar obligatoriamente. Vamos con Mari. Muy buenas tardes, muchas gracias Roberto. Yo soy licenciada en archivología, tengo una maestría en gerencia empresarial, y actualmente estoy cursando el doctorado en gerencia en la Universidad Central. Para mí la archivología, y para todas nosotras, es esta disciplina, como ya le indicó Heifel, que estudia la génesis y la organización del documento y de los archivos, desde el momento del nacimiento hasta la disposición final de los documentos. A lo largo de toda la historia, hemos tenido a los archivólogos presentes, porque el documento es más allá de lo que conocemos como el documento físico o el papel. Siempre ha existido el documento, solo que ha variado el soporte. Entonces, esta profesión o esta área de la archivología es algo que ha estado presente a lo largo de la historia. Para la conservación y para el resguardo del documento, que su función es servir al quien produce el documento y servir de fuente de la historia, para conocer nuestra idiosincrasia, para conocer nuestro patrimonio cultural, a través de estos registros de información que quedan plasmados en estos soportes. Bien sea desde el inicio, que están las pinturas rupestras, que están los quipus, que tenemos los pergaminos, tenemos los documentos como lo conocemos, o como indicó Heifel ahorita, los documentos electrónicos. Excelente y muy bueno eso que hablas de los hieroglíficos y todo, de cómo hemos evolucionado hasta la situación actual. Y ahora nos va a conversar la profesora Vilma Núñez, también archivólogo, pero nos va a hablar entonces de su área de investigación. Hola, bueno, mi nombre es Vilma Núñez. Como ya ustedes saben, yo soy licenciada también en archivología. Tengo una especialización en gerencia de redes de unidades de servicios de información, una maestría en política y gestión de innovación tecnológica y un doctorado en ciencias administrativas. Soy profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Bibliotecología y Archivología, y dentro de las asignaturas que me ha tocado impartir en la Universidad Central de Venezuela, me ha tocado una de las asignaturas que para mí me llena mucho, que es la asignatura ya denominada diplomática. La diplomática no es solo lo que muchos piensan, ¿verdad?, que se encarga de la diplomacia, que es la relación entre los países. La diplomática es una herramienta crítica, científica, que nos permite valorar nuestros fondos documentales. Sin diplomática no podemos valorar los documentos dentro de las unidades de servicio de información llamados archivos. Excelente, excelente. Y yo creo que el orden que nos pusimos aquí es el ideal, porque yo quería cerrar con esa, cerrar no, iniciar esta conversación, pero cerrando esta presentación con el concepto de diplomática. Ya les avancé de que yo soy abogado. Y yo creo que muchas de las cosas que yo voy a decir aquí a los abogados no les va a gustar. Pero, no, no, y yo creo que nosotros, nosotros los abogados tenemos más parte de la responsabilidad de lo que está pasando y no queremos comprenderlo, que si seguimos pensando así, no vamos a formar parte de la solución, sino más bien seguimos siendo parte del problema, ¿no? Y vemos otro tipo de actividades como secundarias, como si, bueno, nosotros somos los que tenemos cierta razón. No me voy a meter en eso ahorita, porque yo prefiero, después de que las escuche ustedes, ponerme mi opinión. Pero sí quiero que hablemos sobre la diferencia de las distintas áreas que componen la archivología. La diplomática es una, la otra cuál sería. Entonces, ustedes nos expliquen a nosotros, abogados y otro tipo de personas que tenemos otras áreas de conocimiento distinto, ¿qué se estudian archivología? Empezamos otra vez con Heisberg. Muy bien. Bueno, la archivología es una disciplina que se nutre de otras disciplinas, principalmente de la gerencia actualmente. Nosotros tenemos la gestión documental, que es la gestión del documento a través de todo su ciclo de vida en la organización. Y nos nutrimos también de la tecnología para que ese proceso documental, ese ciclo de vida, desde la creación hasta su disposición final, se pueda conservar, se pueda organizar y se pueda localizar oportunamente. Está también la gestión de información, que es un poco más amplia que la gestión documental. Tenemos la diplomática, que está muy relacionada con el tema de los abogados, que es tu profesión, que trata de la disciplina, que es una arista de la archivología, que trata sobre la autenticidad, fiabilidad e integridad del documento. Como les hablé anteriormente, el documento electrónico, en vista de todo lo que ha pasado con la pandemia, hay muchas personas que generan desconfianza. Pero, muy bien, la diplomática digital puede revisar, a través de las normas ISO, la 30300, que puede verificar la autenticidad y fiabilidad de los documentos, viendo cuáles son sus carácteres internos y sus carácteres externos. No sé si alguna de las chicas pudiera continuar. Tenemos la archivística 2.0. O sea, es un área muy amplia, siempre relacionado con la documentación. Bueno, vamos entonces con Mari a que nos abra un poquito los ojos sobre qué es eso de archivística 2.0. Sí. Cuando hablamos de archivística 2.0, estamos abordando al documento, ya fuera de lo que es el documento tradicional. Estamos abordando al documento electrónico. Estamos hablando de esta relación que existe con, digamos, con el productor del documento y con el consumidor del documento. Ya hablamos como las tecnologías 2.0, hay un intercambio de información entre la persona que produce y el que va a recibir y que esta relación es inmediata, que ya no es como los medios informativos antes, que tendrías que, a lo mejor para tener una, digamos, una retroalimentación de quien recibe esta información, tendría que pasar tiempo y tendría que esperar mucho. En este momento, no, esta retroalimentación del productor y el receptor de esta información es inmediata. Estas técnicas archivísticas 2.0 van a garantizar esta trazabilidad del documento, del documento electrónico, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de disposición final, bien sea que sea la destrucción del documento o la conservación permanente para la historia. Y, Vilma, me gustaría que pudiéramos hablar un poco sobre la aproximación de la diplomática digital en estos nuevos tiempos de pandemia. Es más, esto que estamos haciendo ahorita, que estamos experimentando nosotros, es un ejemplo ideal. Esto que queda grabado es un archivo, es un archivo con unas características propias que queda guardado. Es más, ya la escritura es escritura en código, ya no es la escritura en lenguaje tradicional. Háblanos un poquito sobre eso. Ok. Lo que pasa es que precisamente allí la diplomática está presente también. porque cuando usted decía al principio qué hacíamos nosotros en archivología, por ejemplo, la archivología nos permite abordar los documentos desde su génesis, desde su razón de ser, desde su producción. Y si vamos a hablar de esa diplomática que va a encargarse de estudiar ese documento que se produce de manera digital o de manera electrónica, tenemos que ver qué rol juega la diplomática allí. Y para saber qué rol juega la diplomática allí, no tenemos que pasear desde el origen de lo que es la diplomática. Porque es que la diplomática ha estado presente inclusive desde el año 1681, por ejemplo, ya teníamos un monje de Jean Moivillon que él produjo, él produjo un manual científico para valorar los documentos que él estaba encargado de resguardar. porque hubo una cantidad de personas que dijeron que esa documentación que estaba en transguardada en avanzo custodia eran documentos falsos y él tuvo que demostrar científicamente que esos documentos no eran falsos, que eran auténticos y dar el valor a esa documentación. Ese método que usó Moivillon que quedó bajo el nombre de Red Diplomática hoy en día hoy en día está vigente y cualquier documento que nosotros llevemos de manera electrónica o de manera digital tenemos que someterlo a un proceso de análisis de un análisis crítico, un análisis desde la complejidad que nos permita a nosotros decir que esa documentación que estamos produciendo es una documentación auténtica, legal, auténtica, administrativa que no son documentos falsos, que son documentos que están blindados, que están robustecidos, ¿verdad? Y que dan fe de una acción administrativa o una acción legal o una acción de algo que sucedió en la sociedad. En la medida que los documentos que se producen desde bajo plataforma digital, esta plataforma digital 2.0 que hablaba de hace rato, en la medida que nosotros garanticemos que esa documentación es fiable, entonces podemos seguir produciendo documentos electrónicos porque deben esos documentos responder a toda esa documentación que se produce en soportes físicos. Entonces, allí entra en juego la diplomática y ahí nosotros como archivólogos nos corresponde porque nosotros tenemos dos formas de trabajar allí. Tenemos una cantidad de documentos físicos que digitalizamos y lo llevamos a un soporte electrónico, es una forma de tener documentos electrónicos y tenemos los otros documentos que producimos desde su inicio en formato electrónico. Entonces, tenemos dos tipos de documentación dentro de nuestros archivos, aparte de la documentación física que resguardamos en su soporte físico actual que nosotros tenemos que proteger, estudiar, analizar porque cuando nosotros vamos a valorar los documentos resulta que eso no es un trabajo nada más que el archivólogo, es una responsabilidad compartida y allí entra en juego los abogados. Para nosotros valorar un fondo documental tenemos que contar con historiadores para que nos ayuden a detectar con los documentos históricos, tenemos que contar con abogados para que nos digan si ese documento tiene valor legal, con administradores para el valor administrativo, tenemos que trabajar multidisciplinariamente para lograr entonces decir, este documento tiene este valor, pero además de decir el valor del documento tenemos que decir su tradición documental, si es un original, si es una copia, si es una fotocopia certificada, si es un traslado que lo usamos mucho en los archivos a través de los abogados, el traslado para nosotros es trasladar una información que está en un libro original a un soporte donde se va a decir que ese documento tiene entonces sello, tiene firma, tiene caracteres externos e internos que nos permiten verificarse este documento es realmente científicamente verdadero y allí este trabajo no lo podemos hacer solo los archivólogos, necesitamos hacer un estudio interdisciplinario para poder certificar este tipo de información que está allí y el soporte. Mira, con esta exposición que acabo de escuchar de ustedes tres, yo voy a calentar el ambiente, voy a calentar el ambiente por lo siguiente, resulta que he tenido la oportunidad de participar en algunas actividades sobre el documento electrónico, la firma electrónica, el expediente digital y un pocotón de cosas y a mí lo que me preocupa es que muchos de los que opinan son abogados, son jueces, son un pocotón de cosas así y a mí más que preocuparme me alarma el hecho de que los abogados o los que estudiamos derecho incurrimos en un grave pecado, es un pecado gravísimo que es el de la soberbia, ¿qué sabemos los abogados de los documentos? Absolutamente nada, ¿qué sabemos los abogados de la lengua? Eso lo estudian los lingüistas, absolutamente nada, entonces resulta que queremos opinar de procedimientos digitales y por encima del procedimiento oral y el escrito y lo que somos es un pocotón de personas brutas que lo que queremos es imponer las cosas por la autoridad porque lo dice la ley porque el código tal dice que es un documento público y el documento tal dice que es un documento privado y dígame en esos estados con poca vocación democrática no porque la sentencia la sala constitucional dijo y eso es un pocotón de estupideces eso es un pocotón de estupideces que lo que hacen es reforzar nuestro criterio de autoridad para imponérselo a los demás cuando la realidad es que el documento como instrumento que es sirve de instrumento de la voluntad del hecho histórico de lo que quieres poner tú allí entonces tiene que venir un soporte y un contenido y eso lo estudian personas que se dedican a eso como lo es lo que hacen ustedes y también lo que hacen los lingüistas las manifestaciones de la humanidad en base al idioma sea escrito sea hablado como sea entonces llega un pocotón de bolsas que son los que son los abogados y dicen eso es así porque lo dijo Dios estamos hablando de cuando veíamos que el derecho era emanación de Dios o porque lo dice la ley o porque lo dice la constitución o porque lo dice el dictador del momento entonces son temas que yo creo que nos tenemos que hacer un acto de mea culpa y aceptar de que somos unos imbéciles imbéciles los abogados porque si eso lo dicen ustedes entonces le van a que haya piedra pero yo viniendo de la parte jurídica imbécil en la en la en la acepción de que no resuelve los problemas sino que que genera más entonces yo creo que una discusión de adopción del documento digital el expediente digital y un proceso digital no se puede hacer bajo un criterio de imposición de autoridad tiene que hacerse como bien bien explican ustedes que desde el siglo 17 hay un método científico de verificación de la certeza y la fiabilidad de ese instrumento yo quisiera ya que calentamos un poquito la 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 el 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 terreno habláramos cómo ven desde la archivología a la ciencia jurídica cómo creen ustedes que la ciencia jurídica los ve a ustedes y cuál es esa fotografía que tenemos hoy por ejemplo en el caso de Venezuela empezamos por este muy sí gracias Roberto bueno yo pienso que en la actualidad las disciplinas no van separadas sino que tenemos que trabajar desde la interdisciplinariedad y los abogados son un apoyo importante igual que el historiador y el contador para nosotros los archivólogos así como los archivólogos somos muy importantes para la gerencia de cualquier organización inclusive para los abogados y los historiadores cómo nosotros vemos a los abogados bueno como te dije como un apoyo que quisiera particularmente Heisbel que nos robusteciéramos en la parte legal porque particularmente en Venezuela es lo que yo pienso y lo que he visto en estos años de experiencia carecemos de normativas y leyes que nos ayuden con los procedimientos documentales hay países como Colombia Costa Rica México que están robustecidas legislativamente y que no permite esa situación empírica que sucede en la mayoría de las organizaciones que no tienen archivólogos ni personas que lleven la documentación entonces sería interesante que nos apoyáramos entre los historiadores los abogados y los archivólogos para tener una legislación más robustecida por ejemplo la ley de archivos en Venezuela data de 1945 y no se concatena con la realidad mira comparto unas cosas sí y unas cosas no contigo vamos por parte porque quiero pasárselo a Mari por un lado yo creo que ustedes nos ven a nosotros o todo el mundo nos ve a nosotros como soberbios y altaneros yo creo que los abogados creemos que tenemos la razón y muchas veces no es así ¿en qué no estoy de acuerdo contigo? en que hace falta una ley para eso para todo que necesita una ley que si la basura está clara una ley que si no sé qué cosa otra ley la realidad material es que existe el documento y el derecho tiene que ser reflejo de la realidad cuando tú ves los documentos de nosotros no te habla que si el papel bond que si tinta tinta de láser que si o sea la interpretación que tú vas a dar a la norma en el contexto que tú tienes perfectamente tú puedes decir esto emana de un tercero o esto emana porque tiene una firma electrónica de una autoridad es decir tú puedes tener una lectura e interpretación actual de la situación con las normas que tienes porque cuál es el problema y eso viene y segurísimo que la doctora va a entender la profesora de todo esto de la edad media todo era una inquisición teníamos la parte de la inquisición y de ahí cuántos documentos no se falsificaron y por supuesto documentos entonces vemos no podemos estar esperando que nos cambien la ley cuando la realidad es otra yo creo que se puede perfectamente adecuar así Mari yo sé que ha compartido con entornos jurídicos y yo creo que ella nos puede decir de que cómo se nutren ese intercambio de experiencias y de perspectivas porque no podemos esperar una ley de firma electrónica para que las personas creen un código para eso o sea vemos que no podemos esperar que la norma se dé para que la realidad vaya y tampoco al revés la realidad tampoco puede esperar al revés la ley no puede esperar que las cosas avancen solas que si lo hacen pero pero las consecuencias están allí tenemos que cambiar la idea también de ley Mari tus reflexiones sobre eso sí como bien decía Heisbel debería existir un apoyo tanto del abogado para el archivólogo como del archivólogo para el abogado si bien es cierto yo creo más que que esté o no la ley o la data de las leyes es la definición que se ajuste a la realidad por ejemplo esta ley de firmas electrónicas el concepto o los conceptos que tiene la ley de firmas electrónicas o la ley de administración pública o la misma ley de archivos de hace 45 años los conceptos que dan del documento son conceptos que no manejan la amplitud de la realidad ahora este si partimos de ahí que tenemos unos conceptos que son tan parcializados tan tan cerrados no podemos quizás abordar la amplitud del del documento si del documento es decir de la realidad en la que se presenta el documento bien sea esta ley no contempla los documentos cuando hablan de mensaje de datos de documento electrónico no contempla los los videos las notas de voz los audios y esto también son instrumentos que reflejan la realidad que son registros de las actuaciones administrativas de las actuaciones personales y por supuesto van a ser van a formar parte de la historia o del patrimonio entonces esta esto si bien estás comentando que no deberíamos esperar la ley para poder atacar estas situaciones que en el caso de los archivólogos no estamos esperando por ello porque estuviésemos esperando 75 años ahí buscamos a lo mejor normativas internacionales buscamos cómo es la realidad archivística en otros países para poder adaptarnos y adaptarla a la realidad venezolana no nos estamos nada más apoyando en esta ley desde hace tantos años pero sí deberíamos quizás hacer una multiplicación de lo que es el concepto y lo que abarca la documentación que va más allá porque lo digo porque este tipo de información las fotografías las notas de voz estos audios estos videos son parte del patrimonio y si no no le damos el adecuado tratamiento documental no solamente en cuanto a la clasificación o la ordenación de los mismos sino a la conservación de los mismos vamos a tener de aquí a unos 50 a unos 100 años vamos a tener un vacío en la historia si no atacamos esto vamos a tener un vacío documental de esa parte de la historia porque no damos un adecuado tratamiento a esta digamos a esta documentación o a este registro de información que se presenta en estos nuevos soportes mira son temas maravillosos e incluso date cuenta que cuando hablamos de las fotografías videos pero es que hasta hoy en día el papel no hablemos del papel el documento escrito se convierte también en archivo digital o sea llega un momento que el contenido es un lenguaje que es código que después se traduce a lenguaje hablado escrito audiovisual visual etcétera o data simple data me gustaría Vilma que nos hablaras un poco sobre digamos esa diferencia o esa visión global porque hablaba de Mari de otros países que experiencia nos puedes tú narrar de cómo se está llevando esto comparativamente en otras latitudes ok primero bueno antes de llegar a esa experiencia o lo que uno conozca pues sobre cómo se va llevando esto a nivel de otros países países de la región inclusive yo difiero un poco de mis colegas en cuanto a lo que son las leyes en Venezuela y lo que es la parte de archivo y la parte documental porque cuando uno revisa por ejemplo tesis de grado de investigación de los trabajos de grado de los estudiantes allí queda plasmado la cantidad de soporte legal que existe sobre el área archivística en Venezuela por ejemplo ah que esa cantidad de basamento legal esté disperso eso es otra cosa eso es otra cosa en Venezuela hay suficiente basamento legal para resguardar la información que se produce a nivel tecnológico a nivel de soporte tradicional como el papel a nivel de audio y es más si nuestra profesión es sencillamente resguardar y difundir la información nosotros no necesitamos ninguna ley especial para ver cómo la vamos a resguardar nosotros tenemos que meternos allí y buscar las maneras de garantizar que ese tipo de información que se está produciendo llegue a ese usuario final que puede ser un individuo de manera personal o la sociedad como tal que es cuando se convierte en documento histórico y documento cultural ok ahora bien hay algo bien importante de que se está haciendo al respecto y se está haciendo mucho y no desde ahorita se está haciendo en el año 1998 con el proyecto Interpares el proyecto Interpares es un proyecto donde están al frente la profesora Luciani Duranti ¿verdad? que ha estado en fases primero fue una fase de buscar qué podíamos hacer con toda la documentación que se estaba produciendo a través de soportes electrónicos luego fueron viendo cómo se iba a aplicar el proyecto ya Interpares ni siquiera es un proyecto hoy en día Interpares es una institución que da alineamientos a través del método científico de garantizar que toda la documentación que se está produciendo en soporte electrónico primero que se garantice que no se va a perder porque ese es el otro miedo que nos damos archivo segundo que lo que se está produciendo tenga sea reflejo de lo que lleva un documento físico para poder verificar y decir que ese documento es auténtico por supuesto que para eso hay metodologías y hay formatos ¿ok? yo le agregaría siempre lo vengo diciendo y se lo digo a mi estudiante yo le agregaría una parte que yo creo que se ha descuidado un poquito en cuanto a lo que es la producción de los documentos electrónicos que si es verdad que todo documento electrónico debe ser semejanza a un documento físico entonces deberíamos de tener el sello electrónico también porque eso sí es un problema que tenemos en Venezuela en Venezuela cualquier institución tiene un sello y lo manda a hacer pero no existe un registro de sellos ¿ok? a pesar de que tenemos una ley de sellos a pesar de que tenemos una ley de archivo porque si bien es cierto nuestra ley de archivo es de los 40 la tenemos hay países que no tienen ley de archivo yo me acuerdo de una visita que nos hizo la profesora Antonia Heredia a Venezuela que venía de España que que es una eminencia metraria por toda la producción intelectual que ha dado y ella me decía nosotros no tenemos ley de archivo ustedes la tienen y eso hay que valorarlo que sea chiquísima que a lo mejor no está adaptada a la realidad eso es cierto pero la tenemos la ley de sellos por ejemplo cuando te dice que cualquier documento tiene que tener un sello institucional es muy importante para nosotros ¿qué pasa? porque yo digo que tenemos que tener un registro de sellos porque ese documento que se está produciendo digital no basta con tener un código de barra ahí también debería llevar el sello de la institución de manera electrónica y aquí si se debería de trabajar en función de tener ese registro de sellos porque aquí cualquiera te hace un sello tú montas un abasto en la esquina y tú mandas tu sello personal y si el abasto resulta que el señor tiene un camioncito si le quiere poner camioncito de adorno al sello se lo pone y eso no es eso tiene que tener eso no es una carta de amor en los sellos te le da autenticidad al documento es aparte de la firma electrónica aparte del código de barra el sello te le va a dar más firmeza que ese documento es legal entonces en la región y a nivel internacional se están haciendo muchas cosas con el proyecto Interpares donde nosotros tenemos que sumergirnos allí y ver cómo adaptamos ese proyecto a nuestra realidad a la realidad de cada región porque eso es otra cosa las leyes y las teorías tenemos que climatizarlas a nuestra realidad ninguna teoría se puede aplicar tal cual como salió en un país X nosotros tenemos que ver qué de esa teoría podemos aplicar y cómo podemos climatizarla para poder seguir adelante en nuestra área pues mira es un tema es un tema maravilloso pero igualito cuando hablamos de los sellos nos viene a la mente la representación material impresa del documento que cuando ya es digitalmente nativo cuando es nativo digital él es simplemente una expresión de ese que es inmaterial entonces son temas interesantes ustedes me van a permitir a mí ser un poco crítico con ustedes con los archivólogos ahí voy resulta que uno ve nuevamente abogados jueces qué sé yo en dónde y hablan del despacho virtual y el documento electrónico y el expediente electrónico ustedes son los que tienen que llegar ahí y decirles señores ustedes no saben absolutamente nada de esto y no los invitan a esas conversaciones entonces por supuesto lo que va a salir de la idea de documento digital y de despacho virtual y de todo eso va a estar alejado de la realidad y se va a convertir en un monstruo peor que el anterior para eso yo creo que esa multidisciplinariedad que hablaba Heisbel debe ser hoy más patente que nunca y debe cada una de las áreas del conocimiento abocarse porque no solamente el conocimiento hay que tener una participación activa porque querámoslo o no el mundo está cambiando y después de marzo de este año y con este año el mundo cambió o sea los conceptos de letra de cambio de firma electrónica de contratos de expediente expediente administrativo expediente judicial expediente privado todo cambió y no podemos pretender de que nos llegue unos abogados a imponer en áreas que no son las de su naturaleza por supuesto estas palabras que les hago a ustedes es porque y a Mari le consta que yo estaba insistiendo que yo quiero nutrirme de la parte de ustedes e invitarlas cada vez que haya una charla de esta así como yo he invitado a los profesores amigos que son de la parte de sistemas y de datos porque el dato los datos de lo que sea son importantes me gustaría saber si ustedes han participado ah bueno yo las conocí a ustedes en una charla que dieron sobre sobre archivo también pero si además de esa han participado activamente y como podemos hacer para llevar estos 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 conocimientos a otras áreas y unos que los necesitan muchísimo es más ejemplo el expediente digital de alguien médico solo que es la historia médica tiene que cambiar como eso que cada doctor tiene una y el odontólogo y el y el y el y el de laboratorio estos son momentos ni siquiera ideales necesarios para 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 hacer una un documento general de uno en esos términos digitales y ese es el trabajo de ustedes Eisbel gracias Roberto nosotros hemos estado durante el transcurso del año tratando de fomentar la cultura archivística para como dice se ha tomado en serio el papel del archivólogo nosotros cuando tenemos un problema por ejemplo cardíaco no vamos a con el bombero o vamos con el panadero vamos con el cardiólogo y así se debe hacer con el área del conocimiento y con todo lo que tenga que hacer con el manejo documental precisamente cuando hablamos de legislación de normativa incluso de gerencia nos invitan a los archivólogos pero también nosotros los archivólogos debemos tener presencia ante cualquier organización presencia en las redes sociales presencia en este tipo de espacios para fomentar lo que te digo la cultura archivística y que el profesional de la información sea tomado en serio e incorporado a este tipo de actividades o tener la iniciativa para hacer este tipo de actividades ahorita con el tema de la parte positiva que nos ha traído la pandemia se ha transformado al mundo se ha transformado la dinámica gerencial se ha transformado la manera de manejar los documentos la manera de manejarnos incluso nosotros individualmente y los archivólogos somos muy importantes en estas áreas nosotros tenemos que hacer presencia en cada una de nuestras organizaciones hacer presencia en el país como sociedad para precisamente que se valore el documento desde su génesis hasta su disposición final revisando todos los aspectos diplomáticos como dijo la profesora es muy interesante el tema del registro de sellos el documento electrónico tiene su código de barra su firma electrónica una numeración a mí particularmente me tocó en un momento de mi vida en la administración pública tener que utilizar la diplomática no una vez en muchos espacios cuando me llegó un documento falsificado en aquel momento se utilizaba muchos soportes físicos y bueno se me preguntó este documento que tienes aquí es legal es válido y resulta que el documento estaba falsificado y cómo lo percibimos precisamente con esos carácteres que tiene el documento bueno la numeración la fecha el sello y la firma y no coincidía con el que teníamos resguardado en el archivo entonces a veces se toma el papel del archivólogo quizás porque nosotros somos un poco más conservadores al hablar o al expresarnos como bueno cualquiera puede hacer el trabajo de archivo y no es así por eso se estudia cinco años en la universidad hay maestrías y hay posgrados en esta área y hay que tener respeto por una disciplina que es tan importante gracias así es así es Mari ¿qué piensas? sí este creo que como comentaba Heidel el el archivólogo es una parte primordial de la sociedad y muchas veces es consultado en momentos en cuanto en cuanto nos encontramos con estos desastres administrativos y documentales ¿no? y no vamos no se consulta cuando se va de la mano desde el proceso de la creación del documento hasta su disposición final hay muchos muchos elementos que ellas comentaban en cuanto al documento electrónico el el sello creo que aparte de la firma electrónica hay un elemento muy importante a considerar que es el que son los metadatos los metadatos del documento fungen también digamos como estos elementos diplomáticos de este documento de la realidad 2.0 porque esto nos van a indicar desde que máquina se creó cuando se creó quién lo creó y nos van a dar todos estos elementos también nos van a mostrar si el documento fue alterado o no entonces hay una parte de de la confiabilidad que se podría quizá digamos que ubicar dentro de estos metadatos no es que yo no disfrute los comentarios tuyos Mari y los de Hayswell pero es que como ustedes me hablaron también de Vilma de la profesora yo disfruto más hablando con ella es más yo la quiero invitar a ella que conversemos ella y yo solitos un día sobre temas interesantes ay gracias no es que de verdad mira no tienes idea de cuántas cosas pasan por mi mente yo he peleado con la gente de registros y notarías he peleado con la gente de los tribunales porque es que hay cosas que no las ven no las entienden y estamos en un momento date cuenta tú fuiste profesora de ellas dos ¿no? sí entonces tenemos un momento así como nos llegó el 2020 con esta locura que estamos afuera hay un concepto de ciudadanía digital o sea y el ciudadano digital no se va a mover sino en ambientes digitales y a mí me gustaría que tú hablaras un poquito sobre tu experiencia como docente y de las materias que tú has dado y cómo has visto tú la aproximación de los distintos alumnos a través del tiempo frente a esta materia que mucha gente lo ve así como como cosa menor y es muy importante entonces me gustaría ver eso porque es más luego de de bitcoin con lo que son sistemas descentralizados la apreciación es totalmente distinta al simplemente electrónico y es totalmente distinta cuando existía el fax y la fotocopiadora y por supuesto el ciudadano es distinto entonces me gustaría tu apreciación como profesora ver cómo las distintas mentalidades han asumido esta materia tan interesante fíjate profesor dos cosas un poco para reforzar lo que dice la muchacha que es totalmente cierto en lo que es el área de la archivología por ejemplo nosotros tenemos prácticamente dos ramas de formación bien importantes que son fundamentales en nuestra trayectoria de formación una es la parte gerencial ¿verdad? y otra es la parte técnica ¿ok? esos dos elementos son esencia de nuestra formación y profesión ¿por qué? ¿qué pasa? nosotros como profesionales de la archivología que muchos nos ven como personas que somos wikitólogos que le abrimos huequitos a los documentos y los guardamos en una carpeta no nosotros somos gerentes pero también somos técnicos en procesos de archivística que ese proceso técnico pasa desde cómo se debe clasificar un documento cómo se debe ordenar cómo se debe colocar dentro de una unidad de servicio de información porque resulta que los archivos si no están ordenados ¿verdad? no son archivos son depósitos ¿ok? si no se pueden consultar no existen entonces allí se aplica una cantidad de conocimiento técnico para ese procesamiento de la información y para poder recuperárselo para el ciudadano para el que lo necesite en un momento preciso y entonces esa es la parte técnica allí hay una parte bien interesante que usted hacía de ilusión hace rato que es cómo hacemos para que llegue ese documento a todo el mundo de manera a través de la tecnología resulta que las normas ISAG que son normas de descripción archivística están hechas precisamente para que en formatos iguales nosotros podamos divulgar la información que reposa dentro de nuestras unidades de información esas normas son aplicables y nos permiten a nosotros difundir información de manera homogénea y poder conectarnos en red y poder compartir información bien importante en este momento de pandemia ¿verdad? qué bonito fuera que pudiéramos nosotros tener nuestros archivos colocados en soportes digitales donde los podamos compartir y donde podamos entonces hacer difusión puede hacer difusión de nuestros fondos documentales que están dentro no de archivos ya que están dentro de unidades de servicios de información que se llaman archivos y que somos un componente que se llama ciencia de la información en la ciencia de la información está la archivología está la bibliotecología está la documentación está la museología todas con sus especificidades pertinentes en cuanto cómo se llevan y cómo y qué público acude a ellas qué usuarios van allí ahora en cuanto a lo que ha sido la pandemia y lo que cómo vemos nosotros a sus estudiantes bueno aquí se nos ha presentado de todo estudiantes y profesores entregados ¿verdad? pero con unas limitaciones bárbaras para poder atender a ese conglomerado que espera mucho de su profesor como nosotros esperamos mucho de nuestros estudiantes estudiantes comprometidos en hacer actividades profesores pasajeros que creen que dar clase a distancia es mandar una tarea por whatsapp donde se pide la responsabilidad como docente que tal vez esa formación de ese estudiante no lo vamos a ver ahorita pero entre poco tiempo vamos a ver cómo la calidad de ese estudiante que va a a salir pues de estas instituciones va a estar carente de mucho conocimiento lastimosamente porque es que la cultura de nosotros no estaba para que se nos cambiara así como se nos cambió de repente a que eso nos obligue a nosotros a cambiar de paradigma ¿verdad? y a ver las cosas de otra manera y asumir responsabilidades de otra manera por supuesto que sí nosotros como profesionales del área de la archivología en los estudiantes uno siente preocupación en ver como muchos lo tomaron a la ligera y como otros lo tomaron con seriedad al igual que los profesores hablando de los profesores y de los estudiantes aquí una responsabilidad y como dije al principio es una responsabilidad compartida en cuanto a lo que es todo este proceso de información con con los medios digitales con la tecnología como herramienta para mí sigue siendo una herramienta que debería formar parte de la gestión documental nosotros en la gestión documental trabajamos desde que el documento se genera dentro de una institución hasta que el documento decidimos su destino final que bien sea su eliminación porque ya no no cumple ningún rol social ni cultural ni político ni económico ya cumplió su fase o el que queda para la historia ok entonces esto nos ha hecho cambiar muchas cosas y es bueno es bueno porque los cambios de paradigma se van dando así o sea ya nosotros no podemos ver la archivología como aquella función de que nosotros resguardamos documentos y es que nos siga viendo así bueno que nos siga viendo así nosotros seguimos adelante lo que sí es cierto es que el archivólogo estaba presente en la producción de todos los soportes documentales el archivólogo ha estado allí hemos manejado desde pergamino hasta el documento electrónico hoy creo que debemos de arroparnos y acompañarnos con todas estas herramientas que están saliendo como lo que es Interpare que ya como les di hace rato ya no es un proyecto sino una institución donde participa una gran cantidad de países de todo el mundo creo que no podemos dejar de lado lo que es la norma ISAG que nos permite compartir información a través de las redes creo que no podemos dejar de lado todo lo que es la gestión documental nuestro rol nuestra función como procesamos como lo que procesamos esa información y como le damos satisfacción a esos usuarios ¿verdad? a esos usuarios potenciales que acuden a nuestras unidades de servicio de información pienso que que la archivología sin la gerencia no es archivología nosotros no somos guardadores de cosas nosotros somos profesionales que necesitamos del abogado necesitamos del contador necesitamos del administrador necesitamos del historiador necesitamos nutrirnos ya las las tareas dentro de las instituciones tienen que verse de manera intidisciplinaria entonces allí la importancia de que de que nos brinden estos espacios estoy agradecida por estos espacios que nos permiten a nosotros divulgar nuestra profesión decir lo que hacemos hacia donde vamos y lo que estamos haciendo y lo que queremos necesitamos seguir investigando necesitamos seguir produciendo este material teórico y metodológico que nos conlleven a llevar nuestras unidades y esa información de mejor manera para satisfacer las necesidades informacionales de nuestros usuarios sepan ustedes que las tendré presentes cada vez que venga una discusión sobre expediente digital firma documento digital etcétera porque deben aportar sus conocimientos y tan profundos estudios que han hecho o sea esto no es que llegue alguien y diga ahora vamos a mandar el documento por whatsapp y ahora lo vamos a imprimir no no es eso o sea no es eso porque vamos a estar en una situación de un expediente electrónico y digital que no es sino otra cosa loca Heisbel y Mari ustedes llevan adelante una una empresa una 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 actividad muy relacionada con la carrera cuéntanos un poquito de eso y cuál sería el el perfil de sus clientes y qué pueden ustedes ofrecerle gracias Roberto el principal perfil de nuestro cliente son los abogados que manejan como tú dices gran volumen documental bueno nosotros aportamos soluciones en gestión documental organización ordenación y clasificación y por supuesto la descripción que como dijo la profesora es tan importante con las normas de SAT también aportamos un poco un poco de normas ISO y evaluamos cuáles son las necesidades de nuestros clientes porque como mencionaste anteriormente un médico maneja información pero tiene una necesidad particular el abogado también maneja información y tiene una necesidad particular y las organizaciones tienen necesidades particulares nosotros lo que hacemos es evaluar cuáles son sus necesidades y aportar una solución a nivel de documentación Mari y estas estas soluciones no son nada más la organización in situ sino que nosotras también aportamos la capacitación y las asesorías en el área porque si bien es sabido el personal o el profesional en el área de archivología en el país es reducido y hay mucho manejo documental todas las instituciones y todas las personas en su día a día manejan documentos entonces nosotros brindamos quizá ese conocimiento básico para las personas que manejan estos documentos excelente y profesora Vilma háblenos un poquito de qué recomendaciones nos da ya acercándonos a la finalización de estas reflexiones a todos los profesionales en cuanto a cuáles son los los conocimientos esenciales que deberíamos tener sobre esta materia usted cree que pudiéramos hacer un programita de algunas cuantas horas a aquellas personas no archivólogos que deberíamos tener algunas nociones básicas pues claro que sí podríamos hacer mucho es que tan importante que la gente conozca sobre lo trascendental que es la información que está plasmada en un documento imagínese un solo ejemplo vámonos a un vámonos a un archivo eclesiástico de un poblado por ejemplo la documentación que está allí anteriormente cuando no existían jefaturas ni prefecturas sino nada más que la iglesia como institución dentro de un poblado era en la iglesia donde se presentaban los niños y era en la iglesia donde se sacaban las partidas de función por ejemplo esa información que está allí para cualquier persona que quiera hacer un estudio allí la persona podría enterarse es tan importante que la gente le valore lo que son los documentos la gente podría enterarse de qué morían las personas en la comunidad revisando los documentos que están allí a qué edad morían a qué edad morían ok cuál era el nombre que se le colocaba a los niños en la época por ejemplo así como ahorita está la época de los Matías de los Brañes también hubo la época de los José de los María de las Carnes todo eso tiene una importancia cultural y se dio en un contexto social diplomáticamente para nosotros es muy muy significativo el lugar donde se produce el documento porque el lugar donde se produce el documento te permite culturalmente y socialmente saber bajo qué condiciones se hizo bajo qué condiciones se produjo dónde se produjo qué tecnología tenía en ese sector quién lo hacía quién lo escribía cuál era el perfil de la persona que lo escribía por qué tenía un eslogan en el documento porque de pronto al alcalde de la comunidad se le ocurrió colocarle un eslogan eso fue una parte de los caracteres externos del documento entonces la documentación solamente subo un ejemplo o sea la documentación te da fe de tantas cosas es un testimonio que a través de la diplomática vista desde la complejidad no desde lo complicado desde la complejidad te permite ver todo un contexto y satisfacer necesidades informacionales como se lo digo yo siempre a mis estudiantes porque cuando sin desvalorizar ninguna unidad de servicio de información cuando uno va a la biblioteca y pide el actor X sobre el libro castellano y te dan el actor te dice no yo no tengo el de Carlos yo tengo el de José y es de castellano a lo mejor ese usuario satisface su necesidad igual con el de José o con el de Carlos pero cuando usted va a pedir la partida de nacimiento de su hijo no le pueden dar la suya porque el documento es único necesita es la suya entonces usted necesita la de su hijo no le pueden dar la suya porque son dos documentos diferentes bajo contextos diferentes con intención distinta entonces la importancia del documento que reposan en los archivos no tiene nombre y la persona que va a un archivo es porque lo necesita la gente no va a un archivo a secatarse ni va a los archivos a pasear la gente va a los archivos porque necesita satisfacer una necesidad requiere de un documento requiere de un expediente requiere satisfacer un problema entonces claro que se puede hacer mucho para motivar para que la gente entre en razón de que los documentos si forman parte dentro de las instituciones y nosotros como profesionales de la archiología jugamos un rol transversal y horizontal vertical por donde nos metamos ahí vamos a aparecer nosotros siempre vamos a estar allí mira quedo con más ganas de desarrollar más temas y yo sé que vendrán nuevas oportunidades Heisbel Mari y Vilma estoy sumamente contento de que se dio esta conversación me gustaría sus palabras finales y además está decirles que esta es su casa cuando quieran y tengan un tema cuenten con cultura jurídica y esta plataforma para divulgarla Heisbel gracias Roberto gracias por la invitación como te dije nosotros queremos promover la cultura archivística estoy muy feliz de haber compartido contigo con Mari Luna con la profesora Vilma que le tengo un cariño muy especial y bueno sigamos conversando de archivos cada vez que sea necesario muchas gracias gracias Roberto por la invitación como dices la cultura archivística es importante y la importancia del resguardo de los documentos para el patrimonio de un país creo que es importante reconocer esto y que todas las organizaciones y todas las personas manejan documentos entonces es la importancia de saber cómo administrarlos clasificarlos y conservarlos permanentemente y Vilma cierras tú maravillosamente con tus recomendaciones y reflexiones finales bueno gracias por la oportunidad estoy feliz de haber compartido este espacio este contentísima con Isabel y Mari Luna este excelente este me me contenta mucho ver a mis chicas porque fueron mis alumnas y ver que están en este proyecto que ellas están haciendo y ver que me han avanzado se me da a mí una demostración de que si estamos formando gente preparada en nuestra Escuela de Biotecología y Archivología de la Universidad Central de Venezuela eso para mí es una satisfacción ellas fueron excelentes estudiantes además de decirlo pienso que que este tipo de espacio para divulgar lo que se hace y lo que hacemos y lo que es nuestra carrera no lo podemos desperdiciar estoy muy agradecida que más te puedo decir estoy a la orden para cualquiera conversación que quieras compartir sobre nuestra área o la área legal que no soy abogado pero nosotros tenemos que leer de todo un poquito y en lo que es la desaproducción documental que para nosotros tiene un significado legal ahí estamos nosotros también esos expedientes judiciales su composición su foliación esos documentos que están compuestos de esa diversidad de tipología documental que forman parte de un expediente que da fe de un hecho que importante es cómo se lleva también porque todas las tipologías documentales dentro de las organizaciones tienen una razón de ser y una forma de organizarse que nosotros nos organizamos de una forma única nosotros tenemos que adecuarnos a la tipología documental que nos corresponda entonces todos esos procesos se estudian eso no es inventos nuestros eso se estudia de manera científica y bueno que bueno que podemos demostrar una vez más que nuestra carrera sirve para la sociedad sirve para la historia sirve para la cultura sirve para el día a día de las organizaciones entonces estoy agradecida por este espacio Vilma mencionas documento y archivo judicial y te voy a tomar la palabra y te voy a comprometer para que hagamos un una actividad que ya más o menos me vino el nombre a la cabeza superando la idea de documento público y documento privado te quiero invitar a ti y a un profesor de computación para que todos esos abogados y jueces y que dicen de derecho procesal y cosas así entremos en temas de verdad de avanzada y no quedarnos con cosas vetustas yo sé que vamos a hablar cosas bien interesantes gracias dale chao 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 mari no hay no hay claro